El equinoccio de verano del 21 de junio ocurre anualmente y marca el inicio oficial del verano en el hemisferio norte. En el hemisferio sur, marca el inicio oficial del invierno. La duración del día. En el hemisferio norte, el equinoccio de verano es el día más largo del año, ya que el sol alcanza su máxima altura en el cielo. En contraste, en el hemisferio sur, es el día más corto del año, ya que el sol está en su punto más bajo en el cielo. En muchas culturas y tradiciones, el equinoccio de verano se celebra con festividades y rituales. Es un momento de celebración de la luz, la naturaleza y el poder del sol. Algunas festividades populares incluyen el solsticio de verano en Stone Age, Reino Unido, donde miles de personas se reúnen para presenciar el amanecer en el antiguo monumento y la celebración del Inti Raimi en Perú, que rinde homenaje al sol en la cultura inca.